En la secundaria técnica número 57 de la comunidad de San Bartolo se registró un conflicto entre los profesores del plantel debido a que hace aproximadamente una semana ingresó una maestra de nombre Sandra Almejo. Un grupo de maestros respalda a la nueva profesora, quienes se niegan a impartir clases hasta que se le permite el acceso, pues este miércoles otro grupo de docentes le impidió la entrada, situación que provocó este conflicto. Vale la pena comentar que los profesores que no están de acuerdo con la llegada de la profesora se encuentran impartiendo clases, por lo que un grupo considerable de alumnos no están en sus aulas, incluso algunos padres de familia han ido a buscar a sus hijos. Según versiones de un integrante del comité de padres de familia, Sandra Almejo se retiró del plantel para evitar algún enfrentamiento y se dirigió a la supervisión escolar, donde determinarán qué es lo que va a proceder. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.